Se volaba la tarde, se volaba cintrino de esmeralda partida, en un rococó del tiempo aparecieron los dos, con una guitarra con sonidos de historias guardadas, aparecieron sonrientes, con gratitud a la vida, enamorada. Traían en su alforja vino, pan y una melodía con disponibilidad a no enelgar palabras, compartimos el pan y el vino, en una celebración fuera del tiempo, eterno. Recién entonces se produjo el milagro, vinieron las palabras y las cuerdas urgentes colmaron los espacios de mi casa. Ella me hablaba con un andar de vuelo blando y él, con su guitarra, abría surcos de linos ya en flor. Juntos eran un arroyo de ternura. En verdad no sé bien, si fui grillo, si fui piedra movida por ese amor o tal vez fui viento. Agradezco la oportunidad de tejer palabras, esa historia contada en ritmo de samba, por estos amigos de vocal y canto. Muchas gracias. 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 Gracias.